¡Hasta aquí la cambie! ¡Pedieron! ¡Aplausos! ¡Qué felicidad! ¡Aplausos! ¡Wow! 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 ¡La participación! ¡Portan la elección de la Fren! ¡Eh! Bueno, tenemos... Oye, te voy a decir una cosa. El año pasado, tras... ¡Renquistia Manove! ¡Primer corredor! ¡Viva el retón! ¡No tenemos aquí! ¡Yonel! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se ha apretado ya la mitad de la carrera. Y a Juan 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 Morel... ¡Jose! ¡Jose! ¡Asensio aquí con una sonrisa! ¡Mayas! ¡Señor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya ya 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 ya!